Nos encontramos aquí en la laguna Coruscuz Jaime con el propietario de Ahumado del Litoral. ¿Qué tal señor? Buenas tardes, ¿cómo lo está pasando? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Tuvimos un día espectacular, muy lindo. Creo que la gente aprovechó del día, bastantes pescadores. Y bueno, ahora estamos preparando lo que va a ser la cena para esta noche para los pescadores. Coméntenme un poco su nombre, a qué se dedica. Mi nombre es Julio Pomares, soy propietario de la firma de acá del Pueblo Ahumado del Litoral. Y bueno, estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Ramada Paso, en los distintos tipos de eventos que surgen. Ahora tenemos la fiesta del pueblo que es el 13 de junio, y el 19 de junio tenemos una maratón que se corre de Itatí a Ramada Paso. Julio, comentame un poco cómo se cosecha el ahumado del producto que usted trabaja. Bueno, trabajamos distintos tipos de productos, salame, queso, distintos tipos de carnes. Tenemos jabalí, guispa, los cerdos. Y el proceso es, nosotros hacemos el ahumado tradicional, todavía con leña, o sea, con humo de leña, no usamos ni un químico, nada. Son productos naturales, sin conservantes, sin colorantes, van envasados vacíos. Te invitamos de paso a provecho de la oportunidad, a la gente que quiera visitar la fábrica, de lunes a viernes, de 7 a 12, y de 15 y 30 a 19, en nuestro horario, los sábados mediodía. Y están todos invitados, estamos en ruta 12, kilómetro 1033, acá en la localidad de Ramada Paso. ¿Algún teléfono también? Nuestro teléfono es 3794-610745 o el 3794-780945. Julio, ¿sos de acá de Ramada Paso o te viniste a fincar? No, me vine a fincar acá, me vine a fincar a Ramada Paso. Ya estoy desde el año 98 con esto, el emprendimiento nacional 2006, y bueno, estamos viendo para adelante. Bueno, ¿cómo fue para venir acá a Ramada Paso? ¿Ya conocía el lugar, algún familiar? No, conocía a través de un familiar, me traje de acá. ¿Qué tal es la gente? Muy buena, un pueblo tranquilo, invito a que vengan a conocer el pueblo. Tenemos una iglesia antigua, está el atajo que va hacia el atajo, o sea, pueden entrar por el camino viejo, que está muy lindo, es una recorrida, y de paso le invitamos a que conozcan a la fábrica. ¿Urión, no? ¿De dónde? De Corriente. De Corriente, de Corriente Capital. De Corriente Capital. O sea que no está muy lejos de tu terruño, cada tanto seguramente que volvés a Corrientes. Sí, 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 tengo mi familia allá en Corrientes, así que voy y vengo constantemente. Bueno, Julio, gracias por prestarte a la entrevista, te robé un poco de tu tiempo porque sé que estás atareado, y si tenés algo más que agregar. No, le agradezco a ustedes por las notas, y bueno, están invitados cuando quieran visitarnos, los recibimos a nuestro lector. Gracias. Gracias. Gracias.